Buenas tardes, seguimos aquí desde el Frontón México, rumbo a Cannes Lions 2019 en la Universidad de la Comunicación y ahora estoy con el presidente del jurado de esta vigésimo novena edición de El Círculo de Oro, del Círculo Creativo México, Luis Miguel Messiano. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, la verdad es que es un súper título, ¿no? O sea, presidente del jurado, es mucha responsabilidad. Primero, a mí me gustaría saber cómo fue que te seleccionan, te invitan, ¿cómo es el asunto? Luis Gaitán, a quien admiro y creo que ha hecho una gran labor de levantar El Círculo, me invitó el año pasado, pero yo tenía un conflicto porque estaba terminando una maestría y le dije, mira, si me vuelves a invitar, te doy mi palabra que ahí estaré. Así que los dos fuimos hombres de palabra y aquí estoy. O sea, al final creo que tu reputación vale lo suficiente como para decir, bueno, te esperamos, ¿no? Supongo, está difícil que yo lo diga. ¡Ah, no seas modesto! Pero bueno, llevo 25 años fuera, pero siempre conectado con México y yo creo que la búsqueda de Luis era la objetividad y es lo que yo creo que traje al jurado. Oye, ¿cómo se organiza el jurado? ¿Con cuánto tiempo de anticipación reciben las piezas? ¿Cómo se están organizando? ¿Las ven todos al mismo tiempo? ¿Cada quien hace sus notas? ¿Cómo es? Mira, es un proceso bastante largo. No tengo todos los detalles, pero esta fue la primera vez que se dividió en dos. Un jurado online compuesto por 52 creativos que cortaron la lista. Creo que el total de entries fueron 932 y el shortlist llegó a 404. O sea, que nosotros como gran jurado vimos 404 en tres días muy intensos. A mí me llama mucho la atención, ¿cómo te desintoxicas? ¿Cómo mantienes una visión objetiva? ¿Cómo no se te olvidó ya lo que viste? ¿Cómo le haces? Mira, poniendo mucha atención, yo como abrí en el jurado, les traía yo la camiseta de la selección mexicana. Les decía, les pido que vean esto como el trabajo de la selección mexicana. Que la camiseta de cada una de las agencias, las redes, los compromisos personales y profesionales se quedaran en la puerta. No sé si se logró todo el tiempo, pero creo que sí logramos mantener bastante la objetividad. Como era la crema innata de los creativos de México, había casos en los que había creativos involucrados. Obviamente tenían que salir del cuarto. Pero creo que se votó con mucha integridad y muy pensando en que lo que gana aquí tiene que tener pasaporte y visa para ganar en Canes. Oye, y bueno, cambiando un poco de tema y no, mañana tú das una conferencia, ¿no? Digo, sin hacernos muchos spoilers, ¿de qué va? Mira, se llama Persiguiendo el sueño americano, llevando a México en el alma. Y es una mezcla de mi historia personal como mexicano allá, peleándola, picando piedra, ilustrando la evolución de este mercado y compartiendo con el auditorio trabajos de los mexicanos que estamos allá peleándola. Pues Luis Miguel, qué gusto verte, muchísimas gracias y mucho éxito mañana en tu conferencia. Muchas gracias, un placer y gracias por incluirme.